Yo voy Ya no te quedo en nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedo Faltar tu amigo Déjame guardar Con que la luz Yo para el rezo Que me se luce Tantos recuerdos De alguien cual dijo No reconozco Soy un ladito Y veinticinco horas Te espalé salía Entras por la noche Sabes por el día Veinticinco horas Te espalé salía Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un ladito ¡Wow! Ah, beautiful That's it There we go Shows of love To Damiela Yosirei Good time Wow Let's give it out For the people For all the new nationalities We go To Ham A It's It's I